¿Trump ningunea a Petro? Dice, ¿qué piensa él? En elecciones de Estados Unidos, no tiene idea. El magnate está cerca de convertirse por segunda vez en presidente de ese país. Por ese motivo debería tener relación política con el mandatario colombiano. Las elecciones de Estados Unidos entraron en su recta final y la disputa por alcanzar la Casa Blanca entre Donald Trump y Kamala Harris está rojo vivo por la importancia del voto latino. Más de 36 millones de latinos están habilitados para votar y esos sufragios podrían desequilibrar la balanza hacia un lado u otro, lo que pone sobre la mesa la importancia de las relaciones entre el gobierno estadounidense y el de muchos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia. Hace un tiempo, Trump y Petro intercambiaron algunas palabras de alto calibre a través de redes sociales, pues el empresario estadounidense dejó un trino en el que atacó al jefe de estado colombiano por su militancia la guerrilla del M-19, además de calificarlo como Castro Chavista. En su momento, Petro respondió ese comentario afirmando que Trump era un loser, perdedor en español. Ese ha sido el único desencuentro entre ambos, por lo que llegara a ganar el republicano, la relación no arrancaría de la mejor manera. Kevin Whittaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, afirmó en Noticias Caracol que alguien debió escribir ese trino por él, porque creo que Donald Trump no tiene idea de quién es Gustavo Petro, francamente. Esas palabras darían cuenta de que al mandatario nacional tendría dificultades con el gobierno entrante en suelo estadounidense. Whittaker manifestó también que las dos administraciones tendrían diferencias, sobre todo en temas de migración, puesto que la política de Trump sería de cero tolerancia a quienes lleguen a ese territorio para buscar una nueva vida.